Bueno muchachos, esta es la FZ16 Vamos a buscarle un sonido que tiene en el motor Presiento que sea aquí la corona del clóscopo Ay, ay, ay Pero esto es un empaque de qué? ¿Qué es esto? ¿Puedo? Sí, claro amigo Con razón se sentía como taqueado esta El tapón de drenaje Las prensas están malas Y mirad esto Han llegado a remachar Bueno, hay aquí el sonido, el tastaseo Bueno, esto es como un silenciador de metales que es un papel, como un asbesto Eso viene aquí en la mitad No hay ningún empaque que de cilindro, que de culata, no Tiene un disquito con este asbesto Y se destruyó todo Saludos para todos pues Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos